Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito es un besito y enséñame ese pasito bien suavecito no ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la verdad? What are you saying? Gracias por ver el video. 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 I am Tanishad Patra from class 7. Today's challenge is rope skipping challenge. So, let's get started. Dot. So, let's get started. 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 Gracias por ver el video.